Hola amigos de Osmos, en este video de Descubriendo Osmos te voy a enseñar a cómo crear un recordatorio en las cotizaciones y dentro del módulo de CRM para dar un mejor seguimiento a los mismos. Cuando estés creando una cotización, da clic en Crear Recordatorio. En la nueva pantalla que se abre, ingresa un asunto, fecha, horario y una descripción para saber de qué se trata el recordatorio. También puedes seleccionar a las personas a las que se lo quieres asignar. Estas pueden ser tú mismo, usuarios internos o el mismo cliente. Al finalizar, haz clic en Guardar. Listo, tu recordatorio ha sido creado. También puedes crear el mismo recordatorio directamente desde el listado de cotizaciones, haciendo clic aquí. O bien, desde tu módulo de CRM, directamente en la sección Recordatorios, haciendo clic aquí. Cuando un recordatorio se crea, éste llegará al correo de todas las personas que han sido involucradas en el mismo recordatorio. Y puedes agregarlo fácilmente a tu agenda de correo preferida, dando clic aquí. Además, el recordatorio te aparecerá como un pop-up cuando ingreses a Osmos. Y puedes consultar la lista de todos los recordatorios desde este calendario. Así es como los expertos crean recordatorios para dar seguimiento a cotizaciones y clientes de Osmos Cloud. Si quieres enterarte de nuevos videos con tips de descubriendo Osmos, suscríbete a nuestro canal. Si te gustó nuestro video, dale like. Y si quieres que hagamos un video sobre alguna función de Osmos, escríbelo en los comentarios. Hasta la próxima.